La hostería Mi Vida se encuentra en Ushuaia, junto al río Pipo, y ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita. El aeropuerto de Ushuaia está a 3 kilómetros del alojamiento y en el establecimiento hay aparcamiento gratuito. Las habitaciones de la hostería Mi Vida presentan una decoración sencilla y disponen de televisión, escritorio y baño privado con secador de pelo. También incluyen balcón con vistas excelentes al río y a las montañas. El restaurante de la hostería Mi Vida prepara platos de cocina local y a la parrilla. Además, hay zona de salón, jardín, sala de juegos y zona especial para mascotas. El establecimiento cuenta con recepción abierta las 24 horas, servicio de conserjería y consigna de equipaje. La hostería ofrece diferentes servicios por un suplemento, como servicios de masajes, lavandería y enlace con el aeropuerto. La hostería queda a 4 kilómetros de la avenida San Martín y del Muelle. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.